El 6 de diciembre, con esta demostración de hoy, ahora estamos más que seguros de que seremos victoriosos, porque nosotros somos pueblo valiente, representamos la paz, representamos el amor, representamos la unidad y garantizamos la perpetuación de nuestras misiones y grandes misiones y de todos los logros de la revolución de aquí hasta que termine todo este mandato, este gobierno y los que vienen, que estamos seguros de que los venezolanos no nos vamos a dejar quitar la patria. El 6 de diciembre se pone en juego la patria, se pone en juego Venezuela, Venezuela nos parió a todos, independientemente de que podamos pensar políticamente diferente, pongámonos la mano en el corazón y recordemos todo lo que hoy tenemos gracias a precisamente a tener esta mayoría de la revolución en la Asamblea Nacional. Por eso, el 6 de diciembre le regalaremos al presidente Chávez la victoria número 20, pues el 6 de diciembre de 1998 el presidente Chávez ganó su primera victoria y nosotros le vamos a regalar a Chávez la victoria número 20, pero con una victoria contundente, porque el 6 de diciembre va a ganar los hijos de Chávez que somos el pueblo valiente. ¿Por qué aquí cada latido cuenta? Porque todas y todos los venezolanos y venezolanos tenemos a nuestra izquierda un corazón que late por Chávez.